como le decía entonces acá lo que hicimos fue el trabajo, queda igual a cero ¿no? después aplicamos la primera ley que es igual a calor total menos trabajo igual a cambio de energía interna, acá el trabajo vale cero, ¿por qué vale cero? vale cero porque no hay un trabajo no es un síndrome tampoco no es un pistón y tampoco hay resistencia o agitador simplificamos el trabajo acá reemplazamos la unidad acá tengo lo que es cambio de energía interna total que es igual a la masa por la energía interna específica, sería masa por la energía interna específica reemplazo esto y calculo esto, ¿cuánto sale? la masa vale 1,9158 multiplicado por 124,58 menos 31,7803 entonces sale la respuesta que es 177,78 la respuesta acá 177,78 y ahora sí la unidad que sería BTU BTU y eso es lo que es el inciso C ¿no? hasta acá ¿alguna duda? ahora lo que es el diorama eso sí la verdad se lo voy a mandar action porque acá me va a aflojar hacer el diorama es más complicado pero ya respondimos acá lo que es el inciso A pero el inciso B este y D esto ya tenemos resuelto solo falta el diorama y esto fue la pregunta 1 del modelo ¿alguna duda sobre eso? ¿cómo lo ven? fácil, difícil sencillo bueno bueno entonces ahora sí hagamos la pregunta 2 si no tienen duda en sí coquemos acá la pregunta 2 acercada y esto ¿cómo va a ir a esa? porque son marea la pregunta 2 ¿qué dice acá? dice un cilindro en volumen en el resorte no sé acá lo que voy a hacer voy a buscar algo que tenga resorte lo tengo más buena por este sistema cerrado ya esto acá ¿no? y donde está resorte 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 ya perfecto si nos ponemos un poco al tema del resorte por si acaso esto así el resorte para que tengan en cuenta lo que hace es como el física 2 al momento de calentarlo se encuentra acá el resorte libre o sea se encuentra así estático si yo lo caliento lo que hace el resorte es netamente comprimirse si se encontraba libre acá al calentar esto se comprime y al comprimirse está acá agarrando lo que es el émbolo del pistón eso hace que el émbolo suba hacia arriba ¿no? al momento de calentarlo entonces acá ¿qué es lo que hacemos? la masa es constante pero el resorte no tiene ni la presión constante ¿por qué? porque al calentar la presión aumenta ¿qué más aumenta? la temperatura aumenta y su volumen también aumenta esto cumple lo que es la ley de Schock de física 2 que la fuerza es directamente proporcional a su desplazamiento ¿no? entonces siempre que hay resorte lo que hace al calentar simplemente lo comprime el resorte y hace que suba presión temperatura y volumen ahora si yo acá lo enfrio ¿qué es lo que hace? hace que esto se va hacia abajo pero más que todo siempre calentamiento nunca había un caso de enfriamiento entonces con esto acá esto acá lo voy a copiar y lo ponemos a la parte de acá ya entonces comenzamos a leer el enunciado y saquemos los datos que tengan o los más importantes entonces esto más por acá palo ahí y esto ¿qué es el enunciado? dice un dispositivo cilindro émbolo muy bien es un cilindro émbolo ¿qué más? dice aparte con carga de resorte lineal perfecto este resorte se encuentra lineal ¿qué más? dice aparte el enunciado contiene inicialmente vapor de agua a 75 kilopascales y 80% de agua que se encuentra en estado líquido ah muy bien ¿qué digo acá? que el 80% se encuentra en estado de líquido por lo tanto acá es muy importante que anotemos acá lo que es la presión presión es 75 kilopascales y esto por ese caso de qué sustancia es vapor de agua entonces va a ser tabla A4 A5 y tabla A6 ¿no? porque es vapor de agua y acá 80% del agua se encuentra en estado líquido entonces acá hace referencia a la masa que la masa el 80% se encuentra en estado líquido pero ¿cuánto sería lo que es vapor? el 80% del líquido el 20% ¿en qué se encontraría? en estado de vapor entonces la calidad o el título ¿qué sería? sería ese 20% entonces acá colocamos lo siguiente presión y la calidad por lo tanto esto acá voy a copiarlo y lo ponemos en la parte de acá hacia acá la presión 1 es igual a 75 kilopascales y la calidad 1 es igual 80% el complemento ¿cuánto le falta? 20% 0,20 eso y ¿qué más dice aparte el enunciado? dice aparte el enunciado con un volumen inicial de 2 metros cúbicos el volumen inicial acá vale lo que es 2 metros cúbicos el volumen 1 por lo tanto acá coloco lo que es volumen 1 que es igual a 2 metros cúbicos ¿no? acá entonces acá coloco lo que es volumen igual a 2 metros cúbicos metros cúbicos y ¿qué más dice aparte? en este estado el resorte toca el émbolo pero no ejerce fuerza sobre él o sea que el resorte está tocando el émbolo pero no hay una fuerza que lo comprima o sea ¿estamos viendo? ¿qué más dice aparte el enunciado? entonces se calienta el agua muy bien voy a comenzar a calentar el agua es decir aumento lo que acá el tema el calor acá el calor va a ser positivo ponemos acá se comienza a calentar lo que es este sistema este síndrome lo que resorta y al calentarlo ¿qué tenemos? tenemos acá se calienta hasta cuando se calienta el agua hasta que su volumen sea 5 metros cúbicos se calienta hasta un volumen de 5 metros cúbicos lo que es el calor celeste y su presión sea de 300 kilopascales por lo tanto es estado 2 entonces acá lo que hacemos es calentarlo al calentarse esto viene un poco más por acá esto acá no bueno eso sí y esto falta la flecha entonces acá ponemos lo que es la flecha la masa es constante porque el sistema es cerrado y ahí entonces acá la masa es constante al calentar ¿qué es lo que decían? este resorte se comprime al comprimirse lo que hace es que el émbolo suba hacia arriba entonces dice acá presión de cuánto presión de 300 kilopascales ¿qué más? volumen de cuánto volumen de 5 metros cúbicos y esto de la calidad no es nuestro esto no esto es volumen 2 y presión 2 presión 2 y volumen 2 entonces está acá ya ¿qué más de esa parte le he enunciado? representar un diorama PB entonces me pide un diorama PB está acá copiéndolo calcular ahí ya y acá me pide acá encontrar un diorama PB inciso A inciso B que me pide encontrar inciso B me pide encontrar lo que es el trabajo hecho por el resorte me pide netamente el trabajo de qué solamente el trabajo del resorte acá me pide trabajo del resorte ¿qué más me pide aparte? y aparte dice coma el trabajo total aparte del resorte me pide lo que es su trabajo total inciso B trabajo del resorte esto me está pidiendo y aparte me pide encontrar el trabajo total efectuado dentro de todo este proceso así que acá hace lo que es el trabajo total trabajo T y ¿qué más pide aparte? inciso C el calor transmitido al vapor de agua me pide acá cuánto el calor se ha transmitido entonces acá me pide lo que es el calor transmitido esto acá voy a copiarlo y hace acá ya acá inciso C calor inciso D me pide encontrar la temperatura inicial y final me pide acá temperatura número 1 y aparte temperatura número 2 T1 y T2 ya está acá T1 está T2 y nada más hasta acá alguna duda de cómo interpretar el problema esto acá es el color negro esto es lo más complicado interpretar el problema porque a partir de acá es mecánico se está entendiendo algo o qué dudas tienen sobre eso de cómo interpretamos bueno entonces continuemos ¿qué es lo que hago después de esto? hago lo que el estado número 1 y el estado 2 para el estado 1 ¿qué hago acá? para eso voy a copiar este este formato acá esto acá eso 2 copiarlo y lo pongo en la parte de acá hacia acá lo que es estado número 1 y la presión 75 kilopascales presión de 75 kilopascales kilopascales esto es P1 P1 ¿qué más aparte? aparte lo que es calidad 1 y volumen 1 calidad 1 era 20% y volumen ¿cuánto era? el volumen vale lo que es 2 metros cúbicos 2 metros cúbicos y ahora voy a la tabla A5 la tabla A5 normal tabla A5 y ¿qué saco acá? saco lo que es temperatura 1 que es igual a la T de saturación a ver temperatura 1 que es igual a la T de saturación y lo mismo que tengo acá energía interna volumen específico líquido tal cual lo saco así entonces pásalo más rápido esto acá voy a copiar a lo ahí con esto y pongamos acá bueno de vuelta esto acá esto 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 ya ahora sí lo ponemos acá y más para acá ya perfecto entonces acá saqué a 75 kilopascales voy acá en la parte donde está la tabla tabla termodinámica la tabla voy a buscar la tabla A5 que sería la tabla de arriba acercada la tabla A5 busquemos la presión de 75 kilopascales que en la parte de acá encontré 75 de cuánto es la T de saturación es 91,76 de cuánto volumen específico líquido vapor de líquido 0,00 11,37 vapor 2,21,72 y energía interna que es 384,36 energía interna vapor 2,496,1 por lo tanto esto acá voy a copiar sacamos la tabla A5 hacia acá esto un poco más arriba tabla A5 usted en la tabla agarra su regla y van a marcar así que acá marcamos buscamos esto hacia acá y le tiramos una recta esto hasta acá es importante que usted sepa manejar la tabla porque con la tabla todos los exámenes son con tabla entonces acá que es lo que digo coloco acá esta tabla para que se vea bien grande lo que estoy sacando entonces la T 91,76 acá la T 91,76 grados centígrados y después volumen específico líquido 0,001037 acá va a ser lo que es un valor de 0,001037 vapor 2,2172 vapor acá es 2,2172 2,2172 está bien y energía interna líquido 384,36 384 384,36 384,36 y vapor es 24,96 24,96 24,96 y bueno eso la unidad acá no es pie cúbico acá es metro cúbico acá sería lo que es metro cúbico cerca de kilogramos acá lo mismo metro cúbico cerca de kilogramos acá lo mismo esto va a ser kilojoules cerca de kilogramos kilojoules cada kilogramos y acá lo mismo kilojoules cada kilogramos entonces ¿qué pedí acá el inciso D? temperatura inicial y final ¿qué encontré? la T inicial 91,75 entonces esto ya lo que es el inciso A la T inicial en lo cual tengo lo que es esto inciso A inciso D el último ya está ahí ¿qué falta ahora? faltará lo que es encontrar volumen específico encontrar energía interna encontrar masa mecánica lo mismo que esto esta fórmula esto eso esto 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 y ya todo esto acá voy a colocarlo en la diapositiva que se encuentra más abajo y cambio la unidad nada más sencillamente en volumen específico líquido era 0,001037 esto acá aparte el líquido se encuentra acá voy a cambiarlo y vapor vapor BG 2,2172 y acá cambio que es vapor y lo calcula calculamos la calculadora 0,00 0,001137 más 0,20 entonces ahora sí más 0,20 por 2,2172 menos 0,001037 0,4442 0,4442 ese es su valor ahora la unidad que va a ser acá metros cúbicos de cada kilogramos eso va a ir ahí ¿qué sigue ahora? encontrar lo que es energía interna energía interna número 1 entonces acá reemplazamos esto acá esto control C abajo control B y acá cambiaría sería lo que es energía interna 1 energía interna líquido ¿cuánto vale? 384,36 hacia acá y acá energía interna líquido vale ese valor ahora energía interna va por 2,496,1 lo reemplazo acá y lo calculo calculamos su valor la calculadora de vuelta 384,36 más 0,20 por 2,496,1 menos 384,36 vale lo que 806,78 así que acá 806,78 ¿está bien ahí? sí después la unidad entonces acá la unidad esto va a ser lo que es la energía interna kiloyoule sobre cada kilogramos kiloyoule sobre cada kilogramos y esto energía interna 1 la masa la misma forma masa total volumen específico sobre la eso y después volumen total acá en 2 metros cúbicos lo reemplazo en la parte de acá y ahora volumen específico 1 es 0,4442 lo reemplazo por acá y ahora si aplicamos la unidad la unidad que se va se va a lo que son metros cúbicos con cada metro cúbico acá me queda kilogramos 2 dividido sobre 0,4442 4,5024 4,5024 kilogramos esa es la respuesta de la masa pero no me piden más que ahora hago lo que es el estado número 2 para el estado 2 lo que hacemos es esto voy a subirlo y lo que hice acá que tengo acá tengo solo lo que es la presión y el volumen entonces es como esto acá presión volumen bueno esto acá voy a copiarlo y vayamos adecuando eso acá por lo tanto tengo acá lo que es estado 2 la presión de cuánto es la presión 300 kilopascal así que muy bien porque acá lo que es presión 2 300 kilopascal que sigue ahora tengo lo que es volumen 2 cuánto vale 5 metros cúbicos así que acá lo que es volumen 2 por si acaso acá no hay volumen total acá sería lo que es volumen 1 y acá sería lo que es volumen 1 ¿por qué? porque el cilindro émbolo este al calentarse sube abajo así que no hay resistencia rígido sería volumen 1 y volumen 2 inicial y final entonces acá sería lo que es volumen 1 y acá lo que es volumen 2 entonces acá este volumen de acá voy a copiarlo y lo reemplazo acá sería acá lo que es volumen número 2 esto hacia acá el volumen 2 es igual al 5 ahora ¿cómo encuentro acá lo que es el volumen específico? entonces acá sé que el volumen específico 2 que es igual es igual al volumen 2 sobre la masa volumen 2 sobre la masa y la masa es una constante entonces ahora esto acá de color rojo y bueno reemplazamos reemplazamos la unidad sería acá la siguiente volumen 2 5 metro cúbico la masa ¿cuánto valía? la masa tiene acá un valor de 4,5024 entonces acá lo reemplazo y calculo eso ¿cuánto sale? entonces acá le vamos a calcular 5 dividido sobre 4,5024 la respuesta es 1,1105 1.1105 la unidad va a ser acá lo que son metros cúbicos de cada kilogramos entonces acá alguna duda que tengan entonces ¿qué es lo que hago? voy a la tabla a 5 y saco lo que es volumen específico líquido volumen pero con la presión de 300 kilopascales entonces esto acá lo elimino esto acá lo elimino y todavía no sé en qué estado me encuentro recién me salgo un rato y esto igual acá eliminar ahora ahora vayamos a la tabla esta tabla acá la tabla ¿qué tabla? la tabla 5 ¿no? a 300 kilopascales entonces acá sigo bajando antes voy a borrar esto que dice el cálculo hacia abajo hasta llegar a 300 ¿qué le encontré acá? 300 kilopascales ¿qué saco acá? lo que me interesa volumen específico líquido volumen líquido vale eso vapor vale eso entonces verifiquemos 0,001073 entonces esto acá un poco más lejos colocar la diapositiva agarró esto cortamos toda la parte de acá y ustedes en su formula en su tabla agarran su regla para que vean el valor exacto sacan su lápiz su tapicero su resaltar lo que sea y marcan la resta entonces acá esto acá lo voy a colocar en la diapositiva para que sepan cómo sacamos los datos y ahora es 0,001073 acá es 0,001073 esto no me gusta un poco menos lo de eso y vapor ¿cuánto vale? vapor vale un valor de a ver vapor 0,60582 0,60582 que sería el vapor entonces ¿qué hago ahora? lo que hago ahora es bueno esto acercado y esto un poco más largo pero esto un poco más angosto ya el volumen específico ¿cómo sería acá? 1,11 es mayor que el vapor ¿no? como se encuentra por encima del vapor ¿en qué estado me encuentro? vapor recalentado ¿no? lo que hago acá sería esto que estaba haciendo acá y ahora sí esto acá lo pongo hacia acá me encuentro en vapor recalentado queda raro ahora sí a ver no sé por qué no quiere esto ya ahí bueno bueno ya entonces acá tendré lo que es esto pero un poco más arriba y como me encuentro que hay un vapor recalentado ¿qué es lo que hago? voy a ir a la tabla ¿qué tabla? la tabla a 6 ¿no? la tabla a 6 y saquemos lo que es con esta presión y este volumen específico el valor de tabla ¿cómo llevo de kilopascales a megapascales? simplemente lo que hago es la división entre mil para llevarlo a megapascales lo que hago es 300 dividido sobre mil sale lo que es 0,3 entonces acá este es igual a 0,3 megapascales ¿no? por lo tanto voy a tabla vamos a tabla la tabla a 6 y busquemos 0,6 megapascales ¿no? que lo encontré acá 0 ¿cuándo? perdón tengo que 0,3 no es 0,6 sí 0,3 sería un poco más arriba sería entonces acá 0,3 megapascales muy bien entonces ¿qué es lo que hago aparte? en esta columna acá del volumen específico voy a interceptar hacia abajo y encontrar de cuánto es su el valor que quiere encontrar ¿no? yo quiero encontrar ¿cuánto? quiero encontrar lo que es 1,1105 veamos si tengo ese tabla tengo acá lo que es 1,1118 1,03 no encuentro eso entonces acá para 1.03 el resaltador de vuelta en lo que es 1.03 qué raro ya color verde ahora sí ya 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 la tabla 6 sería la tabla acá ya la presión resaltador de amarillo y en seguida acá vamos a decir no ya así se ve acá lo que es 1,03 megapascales y ahora sí busquemos acá lo que es su valor ¿cuánto valía eso? en el terreno eso por qué no quiere ya no importa entonces hagamos el siguiente la tabla 6 sería la tabla de acá arriba y ahora sí esto acá hacia acá y voy a colocarlo es no nos corta mucho es más amplio hacia acá esto cortamos hasta acá ya esto pongámoslo justamente en la parte de acá de la diapositiva acá abajo y bueno ¿qué hacemos acá? ¿qué es lo importante? ¿quiere encontrar cuánto? ¿quiere encontrar lo que decía 1,1105 es el valor que quiere encontrar y para encontrar este valor de acá debo hacer lo que es la interpolación debo encontrarlo por el medio para la interpolación lo que hago ahora sería acá ¿se encuentra dónde? se encuentra en este rango acá en esa parte así esto acá de color rojo y quiero encontrar ese entonces ¿cómo hago eso para encontrar? hacen ustedes vueltas cuadritas el cuadro que hicimos en la parte de acá la interpolación esto acá copiarlo y lo ponemos eso en la parte de acá arriba interpolación volumen específico ¿qué estoy encontrando acá? a ver puedo hacerlo más rápido para guiar más rápido hagamos esto solamente esta parte de acá ya y ahora sí por lo tanto ponemos esto acá y veamos volumen específico que quiero encontrar acá tengo lo que es 1.03155 la T ¿cuánto vale? 400 grados centígrados y energía interna ¿cuánto vale? vale acá lo que es energía interna un valor de 2.966.0 ahora abajo tengo lo que es abajo un valor de T500 pero en volumen específico tengo lo que es 1.18672 y acá lo que es un valor centígrados y acá un valor de 500 y acá un valor de energía interna 21 30 06 y ahora lo que vamos a sacar hago la interpolación que voy a encontrar XY la calculadora como le decía aprieto el botón está la opción 3 la opción 2 y acá coloco 1 quiero encontrar por ese caso lo que es acá de ¿cuánto? 1.1105 es lo que quiero encontrar por lo tanto hago eso digo 1.03 155 1.18672 la T400 abajo la T500 AC quiero encontrar 1.1105 aprieto el botón shift shift 1 55 igual y la T ¿cuánto vale? 450 87 450 87 grados centígrados ese valor de la T la T2 y ya volvemos con lo que es energía interna aprieto AC shift 1 la opción 2 data que cambia 29 66 0 31 30 6 y botón AC quiere encontrar 1.1105 de vuelta shift 155 igual la respuesta es 30 39 39 sería lo que es 30 49 coma 74 8 74 8 y la unidad sería acá que es kilojoule a ver acá kilojoule sobre cada kilogramos sobre cada kilogramos entonces acá que me pedí el enunciado inciso es la temperatura inicial y la T final ¿cuál es la T final? la T final es lo que encontrar ahorita esto acá es la T final la T 12 muy bien ya tengo eso ¿qué sigue ahora? veamos qué más el enunciado me pide lo que es esto encontré el trabajo del resorte ¿cómo me encuentro el trabajo del resorte? ¿qué fórmula? veo acá al formulario voy a buscar acá el resorte y acá está la fórmula el trabajo del resorte es igual a P2 menos P1 por B2 menos B1 sobre 2 esa es la fórmula de qué del trabajo del resorte por lo tanto esa fórmula acá la voy a aplicar entonces acá lo que estamos haciendo sería en la parte acá del modelo coloquemos cálculo del trabajo del resorte entonces acá ¿dónde está? acá cálculo el trabajo y bueno esto ponémoslo acá cálculo el trabajo del resorte trabajo del resorte y la fórmula trabajo acá del resorte es igual es igual del resorte es igual a lo siguiente acá sería lo que es presión 2 menos presión 1 acá es presión 2 menos presión 1 sobre multiplicado por volumen 2 menos volumen 1 y todo esto va a ir lo que es ya todo esto va a ir acá lo que es 2 pero esto va arriba entonces esto acá cortar y ahí muy bien esa es la fórmula acá del trabajo resorte ¿qué es lo que hago? simplemente acá reemplazo reemplazo la unidad y se acabó esto acá de color rojo reemplacemos la respuesta trabajo de resorte acá de color negro presión 2 menos presión 1 ¿cuánto es? presión 2 300 presión 1 75 volumen 2 ¿cuánto es? es 5 volumen 1 ¿cuánto es? es 2 5 menos 2 si ustedes lo pueden calcular esto ¿cuánto sale? trabajo de resorte está por acá y esto tiene un valor de a ver calculadora de vuelta ahora sí cuando quieran simplificar su calculadora de vuelta a 0 apretan shift apretan la opción 9 opción 1 igual pues está reseteado su calculadora de fábrica así que ahora sí pueden hacer lo que es fracción sería acá lo que es 300 menos 75 sobre 2 y acá multiplicado por lo que es 5 menos 2 que es igual a un valor 337 coma 5 entonces acá 337 coma 5 kilo joules es la respuesta ¿no? y esto es lo que es el trabajo de resorte muy bien ahora ¿qué sigue ahora? encontrar el trabajo total durante todo el proceso ¿no? ¿cómo encuentro ese trabajo? trabajo total con la fórmula voy acá al formulario dice acá claramente ¿trabajo de qué? del resorte si quiere encontrar el trabajo total que hubo ahí es la fórmula arriba que dice presión 1 más presión 2 sobre 2 por volumen 2 en la volumen 1 con esta fórmula acá encuentro el trabajo total que hubo entonces esa fórmula acá copiamosla y la ponemos acá la fórmula dice acá lo siguiente bueno después acá esto un poco más para que no se corte la reunión por favor vuelan al mismo enlace vamos a continuar ya se acorde un minuto entonces volvemos al mismo enlace por favor